Espero se me escuche bien. Este es un video algo distinto para explicarles qué está pasando acá. Bueno, básicamente se dieron las partes que sujetaban las bisagras de mi notebook. Eso me trajo problemas, pero ya había encontrado la solución para lograr fijar las bisagras nuevamente y poder seguir usando el computador, y mientras estaba editando, usando el televisor. Ahora, sucede que el notebook, hace como un año aproximadamente, un amigo me lo botó y se rompió este lado del notebook y eso ha ido generando una cadena de eventos que ha hecho fallar el computador de a poco. Este es el disco duro de mi notebook y acaba de morir. Acaba de morir también las entradas de esto y el procesador como tal. Ya he hecho las pruebas probando con otros discos duros, conecté incluso el disco duro al computador y ya no hay vuelta atrás. El computador acaba de fallecer. Así que la razón por la que hago este video es porque no tengo en este momento los recursos para comprar otro notebook. Me acabo de quedar literalmente sin notebook, lo que implica que ya no podré tener tampoco videos para el canal. Por un buen tiempo. Ya no sé por cuánto tiempo porque es una inversión que no tenía planeada. Este notebook es un i7, tiene 12 o 16 gigas de RAM, no me acuerdo cuánto, y el disco duro tenía 2 terabytes. O sea, los videos que ustedes veían yo los lograba con esta potencia, por eso los sacaba tan rápido una vez a la semana, etc. Así que de comprar un notebook tendría que comprar algo similar. Y por mientras trataré de salir del paso. Voy a hacer, para mantener el canal activo voy a seguir haciendo show en vivo por mientras. Por medio del celular, ya que el celular todavía lo tengo medio funcional, porque estaba planeando justamente invertir en un celular. Estaba ahorrando para invertir en un celular y ahora voy a tener que invertir en un notebook. No, la cámara que ustedes vieron que me compré hace poco, la Canon 70D, que la tengo guardada acá. Aquí la tengo. Esta es, a ver. El video no lo puedo editar por razones lógicas, así que por eso no creo en esas cosas. Esta es la Canon 70D que me compré para grabar los videos. Todavía la estoy pagando, así que claramente no estoy como en condiciones de comprarme un nuevo notebook. Ni un computador de escritorio ni nada así, ahí está el cañón. Creo que no se los había mostrado a ustedes en directo, o sea, en video, perdón. Así que por un tiempo voy a estar sin computador. Por no sé cuánto, si veo que se me hace imposible financiarme un notebook, lo más probable es que realice un Kickstarter para solicitar la ayuda de ustedes y poder volver al canal. Si no, desde ya les pido todo el apoyo, la ayuda que me puedan brindar en Patreon. Porque en este momento voy a tener que estar un tiempo haciendo puro show en vivo a través del celular porque no tengo las herramientas para poder editar y todo el asunto. Y lo que más me da lata de que me haya pasado esto, es que estaba planeando, estaba haciendo un video de cierto florido, bastante bueno, con muy completo. Y todos esos videos, todas esas cosas se quedaron dentro del disco duro. Perdí, el disco duro murió también, así que ni aunque lo conectara con USB, como lo están viendo, lo voy a poder rescatar. Voy a tratar después con otro notebook que me presten, tratar de rescatar las cosas que están acá adentro, pero es difícil. Tengo videos colaborativos con otros youtubers de ciencia que también se quedaron encerrados acá los videos. Así que le debo varias explicaciones a varios youtubers también. Y bueno, eso son cosas que pasan, ya no se puede evitar, tarde o temprano iba a morir el notebook, tiene ya bastante tiempo. Según me estaban conversando, lo más probable es que fallaran unas cosas que se llaman condensadores que están acá en la placa madre. Pero ya el notebook quedó muerto. Siento el deber de hacer este video para informarles, para que estén al tanto, para también pedir su apoyo. Que ya lo recibo desde ya. Y por lo mismo me veo la necesidad de explicarles por qué razón no voy a estar subiendo videos editados un tiempo. Tenía muy buenas ideas, tenía muy buen material almacenado acá. Espero poder rescatarlo, todavía no lo sé. Y espero poder estar pronto de vuelta con videos editados. Por mientras voy a seguir con el tema de hacer directos. Justo estaba planeando en dejar de hacer directos todos los domingos y empezar a hacer directos una vez al mes. Porque estaba bajando mucho la audiencia porque los hacía muy seguido. Pero no, esta vez los voy a mantener. Porque va a ser la única manera de mantener el canal activo. Y ahora dirán ustedes, no, no te preocupes, no hagan los directos. Y te esperamos a que subas videos editados. Porque lamentablemente el algoritmo de YouTube funciona en base a actividad. Así que si yo no le doy actividad a mi canal, mi canal se va a ir quedando estancado. Así que por eso voy a mantener los shows en vivo a través del celular. Eso espero su comprensión. Les voy a estar avisando si armo o no un Kickstarter para poder financiar un notebook. O si yo me voy a poder financiar por mis propios medios uno. Que es algo complicado y difícil. Más allá de si...